...presentaciones, va a ser uso de la palabra en el marco de esta audiencia la doctora Cristina Fernández de Kirchner, así que con la veña del tribunal puede ser ella la que comience a hacer esta exposición. Muy bien, entonces, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la escuchamos, a los que de más partes le voy a pedir que silencien el micrófono mientras no estén usando el audio de los efectos que nos podemos escuchar bien. Doctora, está usted en su palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Antes de ingresar decididamente en esta causa que se conoce popularmente como la causa de dólar futuro, quiero referirme a los pormenores que rodearon la celebración de esta audiencia y que, dadas las circunstancias, bueno, no fueron tan menores. Yo le había indicado a mi abogado, el doctor Beraldi, que pidiera que en la audiencia ante casación pudiéramos hacerla, yo pudiera ir presencialmente ante el tribunal a hablar sobre esta causa y sobre esta cuestión. En la comprensión que los juicios orales, la oralidad en materia penal, implican derechos y garantías también para los acusados. Si se me permite leer un poco el tema de la presencialidad, Meyer sostenía que el principio de inmediación, o sea, que estemos presentes en el tribunal, resulta ser la base del juicio oral y público, entendiéndose como la forma de conseguir un debate transparente propio de las sociedades democráticas en el que las partes se ven las caras y quienes deciden dar el litigio dan la cara. Esto fue lo que motivó mi insistencia en la presencialidad que me fue denegada por ese tribunal. También insistí en la publicidad porque siempre se negó la presencia de los medios de comunicación que ingresaran a la sala, me pasó lo mismo en obra pública, y que pudieran transmitir en vivo y en directo lo que uno está diciendo, explicando, fundamentando. Y en un primer momento también se me negó esto. Luego hicimos insistencia porque hay una introducción de la Comisión de Reforma del Código de Procedimiento que puso en vigencia los artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal de la República Argentina que establecen la procedencia de la presencia de los medios de comunicación y se me concedió. Eso. Pero antes de todo eso, cuando simplemente había pedido esta audiencia y que se fijara fecha para poder participar yo, se estableció que la fecha de mi participación, y calculo que la del resto también, iba a ser el primero de marzo de este año. Así se me notificó. Ya ahí dije, bueno, evidentemente el loafer sigue en su pleno apogeo. Me preocupa, y no puedo no pensar que es loafer, porque si fue un error, es más grave todavía. Me preocuparía sobremanera que el tribunal, sus secretarios, sus funcionarios, ignoraran artículos de la Constitución Nacional que establecen que todos los primeros de marzo el presidente tiene la obligación, el presidente de la República, tiene la obligación constitucional de ir a rendir cuentas sobre el estado, de situación del estado, y obviamente está acompañado por la vicepresidenta, no porque sea la fórmula, sino porque la vicepresidenta de la República Argentina es la que preside la Asamblea Legislativa, tal cual lo marca también la Constitución, donde es convocada, que convocada por el presidente, también figura en la Constitución. O sea, primera cuestión, preocupante, que fijen una audiencia para el primero de marzo, para alguien que es vicepresidenta de la República, cuando se sabe que ese día, por la mañana, en el horario que hoy estamos acá, como me vieron todos, el día lunes primero de marzo, debe haber convocado primero a la Asamblea Legislativa y luego esperar que el presidente ingrese a la Asamblea y sentarse a su lado para dirigir la Asamblea y presenciar el informe del jefe de Estado. Bueno, si fue un error, es también muy preocupante que se desconozca la Constitución. Luego tuvimos el tema de los medios de comunicación, finalmente pudimos acceder. O sea que, en realidad, todas estas cuestiones que parecen menores y que no lo son realmente, van abonando el camino de lo que hemos decidido en esta causa de dólar futura, denominarla como un ley de incase, no solamente en materia de lawfare, al que luego me voy a referir, sino también en intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina. El lawfare, como todos sabemos, no todos, pero por lo menos los que lo sufrimos sí, es esta corriente regional que ha, a través de los poderes judiciales de los respectivos países, estigmatizado a los movimientos populares y a los dirigentes, y que los persiguen, ya no era necesario encarcelarlos como le pasó a Yrigoyen en el año 30, porque, si me permite una discreción, señor presidente, hay toda una cuestión de que las causas de corrupción solamente atañen al peronismo. Bueno, lamento informar que el primer presidente acusado de corrupción y juzgado y encarcelado no fue Juan Domingo Perón que tuvo que huir del país tras ser derrocado. Fue Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la Unión Cívica Radical, cuando la Unión Cívica Radical encarnaba al movimiento popular y nacional. Bien, ha sido sustituida estos golpes de Estado que casualmente, y para hacer una referencia histórica, fue legitimado por la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, en 1930, instalando la doctrina de facto. Y bueno, allí empezó una serie de golpes militares que sacudieron la Argentina y la región también, donde la seguridad nacional y la persecución a los movimientos populares se hacía a través de las Fuerzas Armadas. La experiencia argentina de Memoria, Verdad y Justicia culminó con un proceso que había iniciado también el presidente Alfonsín con el juicio de las Juntas Militares, en donde finalmente las cosas, por lo menos en lo que hace a la institucionalidad a las Fuerzas Armadas y su rol, retornó a su lugar de origen. Sin embargo, se dio esta suerte de surgimiento del lawfare. Ya no es necesario desaparecer mediáticamente, personalmente, materialmente a los dirigentes políticos, sino que con lo mediático se lo suprime. ¿Y cómo se concatena esto? Bueno, el lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial. Es además la articulación con los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Únicamente porque los medios de comunicación titulan corrupción, aquel es un corrupto, aquella es una corrupta. No, 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 no. Cuentan cosas que no existen en los expedientes. O sea, relatan, forman un relato que después no encuentra asidero en las pruebas y en los hechos concretos que tienen los expedientes judiciales que transmitan en el Poder Judicial. Pero claro, pero claro, ya cuando se deciden las sentencias tienen que ver con lo que apareció publicado en los medios, pero poco o nada absolutamente que ver con lo que aparece en el expediente. Por eso el tema de la presencia de los medios de comunicación. Y la presencialidad también porque es bueno siempre conocerle la cara a los jueces, a los fiscales. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo a usted, doctora, ahora a Daniel Petrone, pero la verdad que su cara no la conocía. Sí conocía a otra integrante del tribunal, a la doctora Ana María Figueroa, porque la he visto en los medios de comunicación, cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que también me tiene por acusada y que es la causa de memorándum de Irán. Ahí le conocí la cara. Pero usted no se la conocía, la conozco ahora. Sería bueno que también no solamente estuviera, apareciera en algún momento mi cara para que pudiera verse en los medios de comunicación, sino también la cara del doctor Daniel Petrone. Al doctor Barrotavenia directamente tampoco, nunca lo vi, ni vi ninguna foto, no lo conozco. Siempre de anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas, siempre es muy conveniente. Tampoco conozco la cara del fiscal Raúl Ple, que es el acusador. Por eso rescataba las palabras del maestro Julio Mayer, diciendo quienes deciden dar el litigio dan la cara. Yo siempre di la cara, no solamente acá, he ido a todas las indagatorias que se me citaron, inclusive aquellas que fueron ocho indagatorias. Siempre di la cara y la voy a seguir dando, además. Bien, esta suerte de introducción que tenía que ver para explicar por qué la presencialidad es tan importante y por qué la publicidad también es tan importante. Ahora vamos a introducirnos directamente en la causa que nos atañe y por la cual estoy sentada hoy aquí acusada. La causa se conoce popularmente con el nombre de dólar futuro. Y es bueno no solamente referirnos al texto de la causa, sino al contexto en el cual ésta se desarrolló. El texto de la causa sería la acusación que se hizo de administración fraudulenta de los recursos del Estado, en este caso de los recursos del Banco Central, y perjuicio en 55 mil, creo que la acusación del doctor Bonadio fue 55 mil millones de pesos. Quiero que todos recordemos esta cifra, por favor, se nos acusó de hacerle perder al Estado Nacional o al Banco Central 55 mil millones de pesos. Reitero, 55 mil millones de pesos. Bien, ¿cómo se inicia y cuándo se inicia esta causa? Esta causa se inicia por una denuncia del entonces presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados, Mario Negri, actualmente sigue siendo el diputado ya de Juntos por el Cambio, y el otro denunciante fue Federico Pinedo, entonces presidente del Bloque del PRO. Era la alianza de la Unión Cívica Radical con el Macrismo que se presentaban a elecciones. ¿Y cuándo fue esa denuncia? Esa denuncia se produce el 30 de octubre del 2015. ¿Les suena? 30 de octubre del 2015. Cinco exactos días después de la primera vuelta electoral presidencial, se renovaban autoridades presidenciales en la República Argentina, yo estaba a cargo de la primera magistratura, y las elecciones tuvieron lugar el domingo 25 de octubre del 2015. Cinco días después, el 30 de octubre del 2015, tenemos la denuncia. ¿Y por qué es importante remordar estas fechas? Porque en ese momento no se sabía, sí se sabía a quién iba a ingresar por nuestra fuerza política, pero no se sabía si el que quedaba era Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la ciudad, o Sergio Massa, que también competía por la presidencia de la República desde el Frente Renovador. Curioso, ¿no? Que cinco días después de definido que el proceso electoral se disputaba entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, allí, recién allí, se hace la denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo. ¿Y qué denuncian? ¿Qué denuncian ellos? Denuncian que desde septiembre hasta octubre, el Banco Central ha venido perdiendo, ha venido perdiendo muchos dólares, ha venido perdiendo reservas, a través de un instrumento del mercado financiero, del mercado cambiario, denominado contratos de dólar futuro. ¿Qué decían? Que a través de esos contratos de dólar futuro, mi gobierno, mi gobierno, favorecía a amigos con esos contratos y ocasionaba pérdidas de dólares y de reservas. Bien, no había cifras todavía de este perjuicio, pero la figura que denunciaron públicamente, que por supuesto fue reproducida tambor batiente por todos los medios de comunicación hegemónicos, operaciones para favorecer amigos del gobierno en materia de dólares. Ustedes saben, doctor, y ustedes saben, a todos los que nos están escuchando, el efecto de encantamiento que la palabra dólar provoca, no solamente en los agentes económicos, sino lamentablemente en todos los argentinos y las argentinas. Bien. ¿Dónde cae esta denuncia? Segunda parte. Se sortea en Comodoro Pi la denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo. ¿Y dónde cae? En el inefable juzgado a cargo del entonces doctor Bonadio. El 30 de octubre, repito, fue la denuncia. ¿Qué hace el doctor Bonadio? Contexto. Íbamos a segunda vuelta. Ya estaba toda la etapa electoral, el periodo, como ninguno había alcanzado las cifras que la Constitución marca para imponerse en primera vuelta, íbamos a segunda vuelta. La segunda vuelta entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. ¿Sí? El país entero en un proceso electoral definitorio. Definitorio porque, bueno, si subían uno no sé qué iban a hacer, si subían, bueno. Después vamos a ver cómo ustedes, los jueces, influyen en la vida de los argentinos, que no se dan cuenta que muchas veces las decisiones que ustedes toman van a impactar definitivamente en su bienestar y en su vida. Lo vamos a explicar en este ámbito. Bien. El 17 de noviembre del 2015, martes 17, a las 12 horas, en plena rueda cambiar y abierta, usted sabe que se abre a las 10 el mercado, cierra a las 15 horas con todo lo que esto implica, elecciones presidenciales, irrumpe en un allanamiento en el Banco Central, en la mesa de dinero del Banco Central, Bonadio. Obviamente, imagínense, ¿cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos. El desastre de venir más tarde, pero bueno, eso los argentinos no podían saberlo tampoco. Allanan el 17 de noviembre. Si me permite una digresión con respecto a Bonadio y las fechas de sus allanamientos. Hoy, cuando me informaron esta fecha, 17 de noviembre del 2015, yo no recordaba exactamente el día, y leí las fechas en que me hizo todos los allanamientos a mí, el doctor Bonadio. Y usted sabe que el doctor Bonadio, por una rara cosa que pasaba y que sigue pasando muchas veces todavía en Comodoro Pi, todas las causas caían en lo de Bonadio. Todas. Ergo Ergolini. Únicamente fue un juez que... Y después otro juez que me tomó indagatoria, pero obligado, obligado por la Cámara de Apelaciones, por Irursum, que era el doctor Casanelo. Bien. Pero siempre todas las causas caían en Bonadio. Bonadio, allá no. Las oficinas de Máximo Kirchner, en Río Gallegos, el día que su hijo, Néstor Iván, cumplía años. A punto tal que su madre, ese día, preocupada en Gallegos, yo había viajado a Río Gallegos para el cumpleaños de mi nieto, me preguntó si era posible que en la fiesta de cumpleaños que estaban haciendo en la casa de mi hijo y de su hijo, irrumpiera la policía en un allanamiento en una fiesta de cumpleaños. Dije, no, no te preocupes, no va a ser eso. La verdad que solo se lo dije para consolarla o calmarla, pero no estaba tan segura cuando se lo dije. Luego me hizo el allanamiento, el primero de los allanamientos que me hace a mí acá es en Juncal, en mi casa. ¿Qué día me lo hace? El cumpleaños de Elena, mi otra nieta, la hija de Florencia. Y el 25 de febrero, que es el cumpleaños, como es de público y notorio, de Néstor Kirchner, mi marido, mi compañero de vida y de militancia, me cita a ocho indagatorias en Comodoro Pi. Bueno, yo creo que es demasiado, pero estas cosas han sucedido y siguen sucediendo todavía en la República Argentina. Bien, allana el Banco Central con todo el estrépito y el escándalo que esto presupone. Y obviamente, esto es el 17 de noviembre, martes 17 de noviembre. ¿Qué pasaba ese domingo que seguía a ese martes? Balotage en la República Argentina. Así fuimos a elecciones los argentinos y nuestro espacio político en general en el 2015. Por eso digo que no solamente el lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales y de la política en general por parte de ustedes como miembros del Poder Judicial. Creo que los hechos que estoy relatando me eximen de mayores explicaciones. Esto no es una cuestión de ideología, se puede ser de derecha, de izquierda, del centro o apolítico. Pero estos hechos sucedieron estos días en medio de un proceso electoral. Esto es objetivo. Me acuerdo que alguien preguntó, algún periodista, si esto no significaba una intromisión al proceso electoral y el inefable Bonadio le respondió que él no podía cerrar su juzgado porque haya elecciones. Así el Poder Judicial de la República Argentina. Bien, comienza la causa y acá viene la segunda parte del texto y contexto. El día 13 de abril me cita a indagatoria, ya hablaba de administración infiel, si mal no recuerdo. No quiero leer porque son... Administración infiel. El día 12 anterior lo había citado a quien era mi ministro de Economía, el doctor Axel Kicillof, y que hoy es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que también va a hablar después de esta intervención mía con cuestiones mucho más técnicas y precisas para tener en cuenta qué es lo que pasó. Y comienza a desarrollarse una suerte de cuestiones que uno va enterándose con el correr de los días mientras la procesan, mientras la citan, y resulta ser que no había ningún amigo del gobierno en los contratos, no del gobierno saliente por lo menos, no del gobierno saliente. No había ningún amigo de mi gobierno entre los que habían comprado y contratado dólar futuro. No, no, no. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, de Mauricio Macri. Es más, había funcionarios de su gobierno. Y concretamente quiero referirme a Quintana, Mario Quintana creo que era el nombre, recuerdo el apellido, me parece que era Mario Quintana. Mario Quintana entonces vicejefe de gabinete, era el segundo de Marcos Peña. Bueno, él sí había contratado dólares a futuro, y no solamente los había contratado sabiendo que iban a devaluar, como se comprobó después que devaluaron, sino que además participó un domingo 13 de diciembre, sin mal no recuerdo en mi memoria, domingo 13 de diciembre del 2015, un domingo sé qué era, porque esto fue lo que nos llamó la atención cuando nos enteramos qué funcionarios tan bárbaros que van a trabajar hasta los domingos, reunidos en la casa de gobierno con el titular del Rofex, que es el mercado de Rosario, que interviene precisamente junto al MAE en ese momento, en el mercado cambiario, y que es el que toma los contratos de dólar a futuro, que los formula, eran arreglando la tasa de interés que le iban a pagar a esos contratos de dólar a futuro. ¿Se entiende? Lo voy a explicar nuevamente. Cristina Fernández de Kirchner, acusada de que con los contratos de dólar a futuro, beneficiaba a sus amigos. La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno, tenía contratos de dólar a futuro, los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y cuando llegaron al gobierno, pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos que ellos habían hecho antes sabiendo que iban a devaluar. No sé cuántos tipos penales podrían caberle a Mario Quintana y a los funcionarios que intervinieron en esto. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Es más, creo, por mí, corríjame, doctor Beraldi, si no es así, creo que, buen adiós, lo sobresé a Mario Quintana, que no había estado nunca, creo que hasta lo sobresé. Lo cierto es, lo cierto es que llegaron al gobierno, devaluaron, ellos dijeron que no iban a devaluar, está todo escrito y está todo documentado, devaluaron, usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro que ellos habían realizado y los que estamos sentados acá y acusados somos nosotros, que somos los que desendeudamos al país, que somos los que le pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional, en fin, pero no todo termina acá. Esto está ahí hablando del año 2016 y estamos en el año 2021. Recién en el año 20, recién cuatro años después, se hace una pericia, se hace una pericia hecha por los peritos contables de la Suprema Corte de Justicia y se determina cuatro años después lo que se tendría que haber determinado al 10 de diciembre del 2015 que nunca hubo un perjuicio, pero que al contrario, que al contrario, que el balance del Banco Central fue positivo, que con nosotros el Banco Central acrecentó sus ganancias. Mire, podría decirle que la denuncia de que se manejaba desde el Central esto era hasta técnicamente incorrecta, porque cualquier persona más o menos entendida en el mercado cambiario sabe que la pantalla del Central es una pantalla ciega. Nadie sabe quién son los que hacen los contratos de dólar futuro. Nadie. Nadie podía saberlo. Sin embargo, se dijo que eran amigos del poder, del poder de nosotros, que por lo que veo es un poder bastante exiguo y bastante berreta, por ser así, porque si somos tan poderosos las cosas que nos han hecho y que nos han pasado, realmente terminemos con esto. El poder es un poder permanente en la Argentina, un poder económico permanente, donde primero fueron las Fuerzas Armadas y después fue el Poder Judicial, ustedes, los que siguen velando por sus intereses. En definitiva, hoy está comprobado que no hubo perjuicio, que hubo ganancias en el balance del Banco Central. Banco Central en el que tampoco ni Axel Kicillof como ministro ni yo como presidenta tenemos ningún tipo de injerencia por una razón de estatuto del Banco Central. El Banco Central no puede recibir órdenes de absolutamente nadie. Y además, esta teoría, esta teoría que es la teoría del alter ego que querían derrumbar los bonistas diciendo que el Banco Central es exactamente lo mismo que la Argentina, la puso prácticamente en crisis, bonadío, pero como ya lo van a arreglar con los bonistas tampoco había ningún problema. ¿Qué es la teoría del alter ego? Los bonistas decían que el Banco Central es el alter ego de la presidencia y que por lo tanto los recursos del Tesoro Nacional son lo mismo que las reservas del Banco Central. ¿Cuál es la diferencia? Que con las reservas del Banco Central ellos no las pueden embargar y con los fondos del Tesoro sí. Por eso es tan importante seguir diferenciando la personalidad totalmente separada del Banco Central de quien ejerce la primera magistratura del Poder Ejecutivo y de cualquier otro poder en la Argentina. Todo esto se lo pasaron Dios sabe por dónde. Nada fue aplicado. Todos los códigos fueron violados, todas las normas fueron violadas, toda la razón fue violada y seguimos hoy cinco años después sentados acá en el sillón de los acusados. ¿Y qué pasó mientras tanto en el país? Y por esto quiero hacer hincapié en lo importante que son las decisiones del Poder Judicial. Mucha gente cuando escucha hablar de la UFER y demás piensa que son cosas alejadas de los políticos que los jueces y en realidad la mayoría de la gente nunca accede a la justicia pero las decisiones que toma el Poder Judicial impactan luego directamente en la vida y en el patrimonio de las personas. Lo cierto es que nosotros que administrábamos el tipo de cambio que fuimos presionados muchas veces para devaluar inclusive en este propio gobierno lo podemos recordar que este gobierno meses atrás fue presionado y corrido literalmente para que devaluara con un dólar a doscientos y sin embargo pudo administrarse la crisis como tantas otras crisis que nos hicieron a nosotros frente a nuestra gestión para no devaluar porque sabemos el impacto brutal terrible que tiene la devaluación en la vida de la gente. Nada de eso les importó. Habían venido a eso a devaluar lo hicieron y dijeron no, no importa la devaluación total el precio de la economía de los bienes de los servicios está al precio del dólar blue minga al precio del dólar blue el precio del dólar era 9.74 cuando yo dejé la presidencia y los bienes y servicios de la República Argentina estaban con un dólar a 9.74 cuando el genio de las finanzas Prat-Gate dijo que no que estaba todo a 15 o 16 pesos que era el precio del dólar blue todo a los demonios hicieron una devaluación de no me acuerdo si era el 40 el 60% catastrófica vinieron para eso y ustedes el Poder Judicial contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente no podemos aumentar los jubilados porque estamos endeudados hasta acá a mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional lo trajeron de vuelta Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44 mil millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri y ni así pudieron hoy los argentinos debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes también son responsables no miren para otro lado porque ustedes causan también junto a los medios de comunicación climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía y así estamos y no es la primera vez que nos pasa nos pasó con el megacanje Néstor es un hijo de la crisis del 2003 jamás hubiera llegado a presidente si no hubiera pasado lo que pasó en el 2001 y quien estaba también en ese 2001 Stusenegger el que era presidente del Banco Central el que nombraron presidente del Banco Central el devaluador el devaluador que hoy da clases hoy da clases en la Universidad de Columbia y claro que va a seguir dando clases en la Universidad de Columbia lo sobrecilleron en anteriores causas que tuvo cuando fue partícipe también de lo que pasó con el megacanje aquella mega devaluación que casi nos puso el país patas para arriba y ustedes usted doctor Petrone y usted doctor Barretaveña nos negaron el recurso cuando nuevamente en esta causa de dólar futuro a raíz de las denuncias que habíamos hecho en otras dos causas lo sobrecena acá tengo acá tengo el sobreseguimiento de Bonadio que también le habíamos acusado por todo lo que había hecho bueno la corte todavía tiene el recurso está terminado obviamente por la muerte del juez pero acá tengo todavía el tema de Stusenegger Federico Adolfo nosotros presentamos un recurso extraordinario federal en otra causa pero que está también en esta sala en su sala y ustedes nosotros presentamos un recurso apelando el sobreseguimiento de Stusenegger que ya lo habían sobreseguido en el 2001 y lo volvieron a sobreseguir y seguramente va a venir por alguna tercera vez y volverá a hacer lo mismo usted esto fue tramitado en el juicio en el juzgado entonces doctor Torres Torres lo sobreselló la cámara la cámara de apelaciones integrada por los inefables Bruglia, Bertuzzi y Llorens también le confirmaron el sobreseguimiento y usted y Petrol y Barretaveña nos negaron el recurso de apelación ante la corte de ese sobreseguimiento de los endeudadores seriales del país de los que sí han cometido delito díganme si ustedes no tienen que ver en lo que pasa en el país lo sobreseguieron en el 2001 y ahora lo vuelven a sobreseguir y el señor sigue dando clases en Colombia y el presidente que nos volvió endeudar devaluando y devaluando va a haber partidos de fútbol a Catar y nosotros Axel Kicillof mi ex ministro de economía hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires sentados acá conmigo junto también a Pese presidente del Banco Central fue mi vicepresidente del Banco Central y de Néstor durante 12 años y medio como que no tiene que ver que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas el poder judicial incide todos los días en la vida de los argentinos en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no pasa nada y no hacen nada en los que quieren justicia porque tienen recursos presentados en quiebras como decía el otro día lo describió muy bien el presidente en el mensaje del primero de marzo cuando habla claramente de cómo incide el poder judicial en la vida de la gente y en este caso puntual de dólar futuro algo que tanto influye en la vida de los argentinos y en el endeudamiento permítame decirle que ahora escucho ahora escucho cosas que no escuché en aquel entonces ahora escucho a varios periodistas decir bueno no esto es la verdad que dólar futuro la verdad que dólar futuro no es una cuestión no es una cuestión judiciable es una cuestión de políticas de estado ahora dicen que no se pueden enjuiciar políticas de estado creo sospecho que están diciendo esto a partir de que el presidente decidió iniciar querella criminal por el criminal endeudamiento que tomaron con el fondo monetario internacional en el 2018 sospecho sospecho que van a que decir bueno dólar futuro no 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 es igual no es igual acá en esta causa no hubo ningún perjuicio económico acá los contratos de dólar futuro que se instrumentaron durante la gestión nuestra hasta el 2015 eran de acuerdo a las normas que establece este contrato lo que hizo mauricio macri con el préstamo al fondo monetario internacional no tiene violó todas las hasta violaron el estatuto del fondo violaron todas las normas internas de la administración pública y además afectaron los 44 mil millones de dólares no a estabilizar la economía al contrario cuanto menos malversación de caudales públicos cuanto menos incumplimiento de los deberes de funcionarios cuanto menos cuanto menos no quiero no soy leguleya no quiero convertirme en quien juzgue pero esto es lo que está pasando yo sentada acá acusada en una causa de dólar futuro que se manipuló y se armó al calor del proceso electoral y luego de cuatro años cinco años van a ser que estamos con esta causa hay una pericia hay una pericia contable hecha por los peritos de su corte Petrone de su corte Petrone que dice que no hubo perjuicio que el balance es positivo y yo sigo sentada acá y el otro en Colombia dando clases y el otro mirando partidos de fútbol en Qatar y usted quiere convencerme a mí a los argentinos que hay justicia en este país y que hay un poder judicial en serio por favor por favor por favor mire creo que cuando me sigan en el uso de la palabra el gobernador Kicillof y el presidente del banco central licenciado Pese van a explicar todas las cuestiones técnicas pero yo quería decir esto y además quiero decirle algo para finalizar quiero decirle algo para finalizar el contexto en el que estamos hoy estamos en un contexto así como estábamos en un proceso electoral de contexto hoy estamos en un contexto también muy particular en un contexto donde por ejemplo el presidente de casación el doctor Gustavo Hornos que preside la casación que todos ustedes integran se comprobó que iba a reunirse con Mauricio Macri en la Casa Rosada yo sé que ustedes piensan porque leí en los diarios que le han pedido que renuncie a la presidencia pero la verdad que debería hacer algo más y ¿sabe por qué le cuento? porque también a mí me acusaron de reuniones con el doctor Casanelo en Olivos debe estar enterado porque todos los medios de comunicación de este país decían Cristina se reunió con Sebastián Casanelo en Olivos es más hubo testigos que afirmaron el día y la hora que lo hicimos hoy procesados por falso testimonio la verdad que la primera vez que vi a Casanelo fue cuando me citó indagatoria obligado por el doctor Martín Irursun el autor de la doctrina de ¿cómo era? poder residual ¿no? o sea prisión preventiva por el peligro del poder residual fíjate prisión preventiva por poder ejercicio de poder residual a mi secretario que lo estoy viendo acá entonces mi secretario el doctor Mariano Cabral hoy prosecretario administrativo de este cuerpo el doctor Martín Irursun en persona lo citó como testigo a la Cámara Federal en Comodoro Pi para que dijera si Casanelo había ido a Olivos obviamente no ha habido Olivos nunca lo fue ahora bien se comprobó que todo será mentira pero está claro que si se hubiera comprobado que era cierto era una conducta penalmente reprochable porque si fuera solamente una cuestión de ética o de manera nadie cita a dar testimonio en una Cámara Federal penal por una cuestión ética o de valores o de estilo es porque se presume que si alguien tiene que declarar sobre un hecho ese hecho es penalmente reprochable no creo que ustedes pierdan el tiempo haciendo audiencias testimoniales para condenar a alguien éticamente calculo que hacen audiencias testimoniales porque se trata de hechos penalmente reprochables y por lo tanto hay que investigar bueno es exactamente lo mismo que hizo Hornos ¿qué van a hacer con Hornos? ¿le van solamente a pedir la presidencia? fue cinco ahí decían que Casanello había ido una vez a verme acá fue seis a verlo a Macri ¿va a seguir siendo miembro de la casación? porque si renuncia a la presidencia termina integrando su sala y va a votar como ya sabemos que votó en las causas mías que coincidía cada vez que lo iba a ver a Macri un sablazo en la cabeza Cristina va a seguir siendo pero mira vos y nos quieren convencer que ustedes son imparciales y que nos juzgan imparcialmente la verdad doctor la verdad doctor es un espanto pero seguía con esto de el tema de la importancia del poder judicial en la gente ¿no? y el contexto estamos con este contexto o con lo que pasó ayer ¿no? ayer fue ayer fue creo ¿cuándo fue lo de Stornelli? antes de ayer bueno yo lo vi ayer recién ayer me tocó ver y escuchar al señor fiscal este de la nación había escuchado y se había comprobado que le había querido poner droga en el ejercicio de su fiscalía a el ex marido de su mujer había escuchado lo de la extorsión había escuchado de las amenazas es la metáfora perfecta ayer este hombre en un programa de televisión amenazó literalmente al presidente de la república porque le dijo algo así como nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente cuando él deje de ser presidente nos vamos a ver ahí de hombre a hombre no de hombre a hombre no de fiscal de fiscal porque evidentemente sigue siendo protegido por el ministerio público fiscal de Casal y por todo el poder judicial que se calla en la boca ante el escándalo que significa que este siga siendo fiscal amenazó al presidente de la república para cuando Alberto deja de ser presidente ya te voy a ver ¿sabe dónde lo va a querer ver? en un sillón para tomar la indagatoria eso es lo que porque es la metáfora perfecta de lo que ustedes hacen esto es lo que hizo este señor Stornelli que sigue siendo fiscal de la nación y siguen queriendo convencernos a los argentinos de que el poder judicial es independiente en este contexto además estoy sentada todavía hoy acá de acusada en la causa de dólar futuro y yo creo sinceramente señores integrantes del tribunal o de la sala esta no sé cuál es de casación que estamos en un momento muy grave institucional de la república argentina ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación porque además con la ventaja de ser perpetuos en el poder porque si bien la constitución marca el límite de los 75 siempre encuentran algún otro juez que les da una cautelar un amparo y siguen después de cumplir 75 años porque sabe que va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder porque no hay posibilidades de una vida democrática sana con este ejercicio de un poder con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia nosotros los políticos las políticas cada dos años vamos a elecciones todos los cargos que he ocupado en mi vida todos doctor Petrone todos fueron votados por la gente en elecciones democráticas a mí no me dio acuerdo el senado y me propuso el consejo de la magistratura a nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando no importa pero somos un poder profundamente democrático que hay mala gente seguramente que sí que hay corruptos claro que sí y dígame en su poder judicial no hay corruptos todos pueden dar cuenta de cómo viven de qué viven y dónde viven todos y todas no sé pero claro cómo lo voy a saber si los que tendrían que investigarlo nadie se investiga a sí mismo nadie se investiga a sí mismo nadie con lo cual no voy a poder saber nunca si hay algún enriquecimiento ilícito en algún juez porque recibe dádivas porque lo investiga otro juez este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo para transformarlo porque no se puede seguir con un país donde nos vienen endeudar cada 20 años o cada 10 años viene uno no se endeuda y después lo sobrecen y vuelve a hacer lo mismo esto es lo que está pasando y en esto tienen responsabilidad ustedes yo seguramente después de de mí va a ser uso de la palabra Axel Kicillof y Miguel Pese que van a dar seguramente mejores especificaciones técnicas de las que puedo dar yo porque además ese sometier ha sido su profesión durante años y lo han hecho muy bien también y permíteme una digresión que Axel Kicillof que fue mi último ministro de economía hoy es gobernador de la provincia no hay otro caso de que alguien que haya tenido un nivel de exposición y que haya sido ministro de economía haya llegado a un cargo electivo de la importancia de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires donde se congrega el 40% de la población tan mal no le debe haber ido a la gente con nuestras políticas en los 12 años y medio para que hoy Axel sea gobernador de la provincia de Buenos Aires y termino diciéndole que mi abogado me había dicho bueno y tenés que pedirle el sobreseguimiento leía hoy en los diarios y Cristina va a pedirle el sobreseguimiento ¿sabe qué? yo no voy a pedir ningún sobreseguimiento ¿sabe qué doctor Petrone? yo voy a pedir que apliquen la constitución que apliquen los códigos de fondo y de forma está todo escrito está todo escrito no tiene que inventar nada aplicar la ley que es lo que vengo reclamando desde siempre apliquen la ley y lo que dice la constitución a todos y a todas no solamente no solamente en un ejercicio donde se articulan con los medios de comunicación para decir lo que no es o para tener pruebas que no existen en ninguna parte del expediente por eso quiero agradecerle finalmente me hubiera gustado hacer esto personalmente lo reitero quiero agradecerles la posibilidad de haber expuesto ante ustedes y bueno no les voy a pedir el sobreseguimiento hagan lo que tengan que hacer muchas gracias gracias no les voy a pedir